Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Hola, bienvenidos al lugar más divertido para niños Si, y para toda la familia El trencito Chú, chú Sonría como tú y tú Tiene vagones de colores Amarillo, rojo y azul Si, por caminos y montañas Va llevando su gran carga A lugares muy lejanos Siempre llega muy temprano El trencito Chú, chú Sonría como tú y tú Tiene vagones de colores Amarillo, rojo y azul Si, siempre es muy divertido Ir montado en sus vagones Por paisajes muy bonitos Mil lugares y rincones Es el trencito Es el trencito Chú, chú Sonría como tú y tú Tiene vagones de colores Tiene vagones de colores Amarillo, rojo y azul Si, y ahí se va el trencito Chú, chú Muy feliz y tranquilo por su camino Adiós, trencito Chú, chú Eh, va, 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 va Me encanta estar con ustedes en Luna, luna, luna creciente Ay, sí, qué divertido es aquí Luna, luna, luna creciente Solo tienen que seguir viendo los videos de Luna Creciente Para entretenerse y aprender Adiós Adiós